El fundamento. Y si vamos hacia estos principios tan importantísimos en lo que tiene que ver con el universo, lo que tiene que ver con todas las cosas creadas, ahí estaba, ¿cuál es el cimiento? El cimiento de Dios. Es Dios mismo ese cimiento. Impresionante. Impresionante. Por eso cuando va a crear el hombre y dice hagamos al hombre, hay imagen y semejanza, ha puesto en el hombre esos cimientos que tienen que ver en esa relación con él. De tal manera que esos cimientos, para que tenga esa relación con él y poder edificar una vida adecuada, ahí está que, por eso dice sed santos porque yo soy santo. Ahí está, la santidad es parte de ese cimiento. Entonces, qué tremendo pensar que el Señor puso en nuestro ser interior ese material. No podemos poner otro material porque otro material choca con ese material de Dios. Si nosotros vamos poniendo otro material, ¿qué terminamos haciendo? Destruyendo el edificio. Se destruye, se desintegra. No podemos construir si no es con el material adecuado. Ese que tiene que ver con Dios. Por eso dice, ninguno verá a Dios. Dice, si no está en santidad no podrás ver a Dios. Porque tiene que ver con el cimiento. Por las bases, esos cimientos donde nosotros fuimos construidos. Ya, tenemos que poner el material adecuado. Comuníquese, escríbanos su correspondencia. Envíenos un mail o comuníquese telefónicamente. Escríbanos, Calves 2144. Envíenos un mail. Oren por mí, arroba canalluz.org. O comuníquese. 0341-482-8253. El Micron de consacrían. El Micron de consacrían. Gracias por ver el video.